Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos Pido perdón por las trágrimas que hablan de mí Pido perdón por tus noches a solas Pido perdón por sufrir en silencio por ti Te pido perdón a sabiendas que no los concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Te coge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Yo no volveré a quererte de nuevo a escondidas No intentaré convertir mi futuro en tu hierro No viviré entre tantas mentiras Intentaré convencerte que siempre te amé Y yo te pido perdón a sabiendas que no los concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Te coge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Esconde en tu cajón los recuerdos de la amargura de mi amor Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Esconde en tu cajón los recuerdos de la amargura de mi amor Y ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Esconde en tu cajón los recuerdos de la amargura de mi amor Y ahora ¿Ahora qué? Devuélveme la vida 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 Gracias.